...un frente frío que cruza por la península de Yucatán, que deja pronósticos de precipitaciones y viento hacia Quintana Roo principalmente, y por otro lado, la décima octava tormenta tropical de esta temporada para el Pacífico, se trata de la tormenta tropical. Sandra, la temporada de huracanes realmente concluye hasta el 30 de noviembre, aún tenemos a este fenómeno, que por el momento lleva vientos de 75 kilómetros por hora, que se mantiene alejado de costas mexicanas, a 850 kilómetros al sur sureste, Siguatanejo, en Guerrero, pero que los pronósticos están marcando que el fenómeno para el jueves será un huracán de categoría 1, y que puede estar cruzando el sábado cerca de Los Cabos, en Baja California Sur, para estarse impactando el domingo en las costas de Sinaloa, tienden a ser erráticos en esta temporada, así que hay que mantenerlo bien vigilado. De cualquier manera, habrá efectos de viento, lluvia y olas, principalmente en costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero.